Más de abajo de nuestra patria, en el campo bailada, que es la que toca ir a Mi nombre está sin marear, porque me siento cantando de que está descansada Me presento a la pequeña, donde es mi cascata, que está en la parroquia y a carne, donde es mi cascata Y en 1980, había de sus juntas, como lo dice una carta Y en un melón de habitantes que te pongo la colgada, por la 250, lo que es mi cascata Con una residencia, el nombre de la vaca, que ha habido con mi cascata Y en funciones, arriba, donde es mi esperanza, abierta, no es mi cascata Y en la parroquia y en la parroquia ¡Gaboya, aboya! Más de abajo de nuestro vecino, arriba, donde es mi cascata Y en la parroquia y en la parroquia También en un tren volar, también en cinco lo es mi cascata Con una broma, con un plan de habitantes que te pongo la colgada ¡Gracias!